Hola, muy buenos días a todos mis queridos alumnos de los sectos básicos. Les habla su profesor de Historia, profesor Felipe Baez, trayendo la cápsula educativa correspondiente a la semana del 7 al 11 de septiembre. Vamos a avanzar. Bueno, como objetivo tenemos el comprender las características fundamentales del proceso de independencia de Chile. Para eso, como siempre, vamos a necesitar nuestro cuaderno y nuestro libro del estudiante. Para continuación, analizar los siguientes conceptos. Vamos a trabajar, para empezar, con lo que es la independencia de Chile. Bueno, nosotros, en cápsulas anteriores, hemos estado recién empezando a adentrarnos en el fenómeno de la independencia de Chile. Pero antes de eso, nosotros tenemos que entender cuál era la historia previa a este proceso de independencia. Y también comprender que, en definitiva, la independencia no solamente se generó en Chile, sino que fue un fenómeno que abarcó todas las colonias americanas que, en ese momento, estaban, en este caso, bajo el dominio español. Ahora, tienen que ustedes pensar de que hay un periodo larguísimo que abarca desde la llegada de los españoles a América hasta las independencias, que ese periodo nosotros lo vamos a conocer como el periodo colonial. Ahora, acá abajo es importante, y yo les puse unas notas, que dicen, es importante mencionar que existe un periodo anterior a la independencia denominado el periodo colonial. En todos los territorios americanos estaban bajo el control de la corona española, estableciendo sus leyes y orden social. Eso es lo principal y fundamental que nosotros tenemos que comprender antes de adentrarnos directamente a lo que es el proceso de independencia. Bueno, dentro de esta sociedad colonial, ya, tanto en Chile y a lo largo de todos los territorios americanos, recuerden que los territorios conquistados por España, donde establecieron sus colonias, fueron desde México hasta Chile, ¿no es cierto?, abarcando casi todos los países de Sudamérica, menos Brasil, ¿por qué? Porque Brasil pertenecía a la corona, en este caso portuguesa, era parte de otro dominio ajeno a los españoles. Tienen su proceso de independencia aparte al nuestro. Ahora, la sociedad colonial, chicos, es una sociedad bastante jerarquizada, y está estructurada a partir de rasgos que tienen que ver con la procedencia. Esto quiere decir que era muy importante saber de dónde veníamos. Ahora, por ejemplo, en esta sociedad colonial, nosotros tenemos que observar que en la parte más alta de la pirámide estaban los españoles. Pero, ¿a qué nos referimos con españoles? Cuando hablamos de españoles, estamos hablando, en este caso, de personas que venían directamente de España, ¿ya? Y estas personas que venían directamente, que habían nacido en España, llegaban a América con cargos importantes, ¿ya? Como, por ejemplo, virreyes, gobernadores, presidentes y oidores de la audiencia, arzobispos, obispos, curas de parroquias, etcétera, etcétera. Estas personas estaban en el rango más alto, ¿por qué? Porque al venir directamente de España y al nacer directamente en el territorio español, se les consideraba con un estatus social mucho más alto. Ahora, abajo de los españoles, nosotros nos vamos a encontrar con un grupo que es súper importante porque, en definitiva, son ellos los que inician en el proceso de independencia, que son los criollos. Los criollos son hijos de español y española, pero nacido en América. Y por el hecho de haber nacido en América, tenían un rango social más bajo. Ahora, no significa que los criollos eran gente pobre. ¿Se entiende? Los criollos gozaban de mucha riqueza, gozaban, la gran mayoría, no estoy hablando de todos, pero la gran mayoría tenían grandes negocios en territorio americano, pero ¿qué era lo que no tenían? Ese respeto que tenían los españoles que llegaban directamente nacidos, en este caso, vuelvo a valgar la redundancia, en territorio español. Entonces, esto generó, de cierta manera, cierto recelo entre criollos y españoles, porque los criollos decían, pero si nosotros somos hijos de españoles y españolas, pero la única diferencia es que nacimos en América. ¿Se entiende? Entonces, es esta enemistad que se va a ir generando, la que va a producir este proceso de independencia. Ahora, más abajo, tenemos a uno de los grupos más numerosos, que son los mestizos, que los mestizos son la mezcla entre los españoles e indígenas, y los mestizos estaban divididos en mulatos, zambo, y una serie de arquetipos raciales, ¿se entiende?, que se fueron construyendo a partir de algo llamado la pigmentocracia. ¿Qué significa? Mientras, de una manera, no lo vayan a interpretar mal, pero mientras más oscuro tu color de piel, más esclavo. ¿Se entiende? Esa era la forma como los españoles pensaban. Si tú eras más blanquito, podías estar mejor considerado dentro de esta sociedad. Ahora, si tú eras más moreno o tenías un color de piel mucho más oscuro, ibas bajando dentro de la sociedad. O sea, era una sociedad que se conformaba a partir del color de piel. Ahora, por ejemplo, estaban los mestizos, que cubrían rangos medios, o sea, ni siquiera medios, sino que estaban ahí con trabajos muy sencillos, muy pesados, por ejemplo, eran carpinteros, peones, en este caso peones agrícolas, artesanos, ¿se entiende? No eran trabajos especializados, ni mucho menos tenían, en este caso, algún tipo de preparación más importante, ¿se entiende? Ahora, más abajo están los indígenas indios, que no es cierto que ellos prácticamente estaban bajo un sistema de servidumbre, que, ¿cómo se llama?, que prácticamente los hacía o los convertía en esclavos, ¿se entiende?, o mano de obra, que se utilizaba para los trabajos pesados. En este caso, para minas, haciendas, etcétera. Están muy, muy, están considerados muy abajo, ¿se entiende?, de esta pirámide. Y después, más abajo, más abajo, están la gente afroamericana, que son esclavos de raza negra, que prácticamente no tienen ningún derecho en absoluto, y estas personas sirven, ¿no es cierto?, de trabajadores de mano de obra pesada para las haciendas de los españoles y de los criollos, específicamente. No tienen que jamás olvidar que dentro de esta sociedad colonial, tanto en Chile como en el resto de América, existió esclavitud. La esclavitud estuvo presente en Chile durante mucho tiempo, ¿se entiende?, y esta se va a abolir prácticamente después de la independencia. Ese detalle es súper importante y nosotros no lo podemos olvidar. Ahora, como yo ya les coloqué unas notitas, ¿no es cierto?, para que ustedes puedan recordarlo, es importante identificar a este grupo social, que son los criollos, porque son ellos los que inician el proceso de independencia, ¿se entiende? Esa rencilla entre criollos y españoles, en la cual el criollo no era considerado, no estaba al mismo nivel del español, generó ese rechazo y esa necesidad de autonomía, de decir, bueno, si España no nos reconoce como españoles netamente tal, nosotros queremos crear nuestra propia nación, ¿se entiende?, queremos ser libres de este dominio que no nos acepta como iguales, ¿se entiende? Ahora, este grupo, el criollo, es un grupo, entre comillas, privilegiado, hay gente que es criolla, que tiene mucho poder económico, mucho dinero, y que al pasar de los años va adquiriendo esa necesidad de decir, nosotros podemos ser independientes a la corona española, que no nos considera iguales, ¿se entiende?, no nos considera parte de esta nación. Ahora, ustedes aprendiendo este orden social, que parte de acá y termina con los esclavos, ustedes van a entender por qué este grupo va a generar la independencia. Recuerden, y se los vuelvo a recordar, que los criollos son personas que tienen estudios, tienen preparación, conocen el mundo, conocen los fenómenos que están ocurriendo a lo largo del planeta, muchos han viajado, muchos conocen España mismo. Ahora, es importante también identificar, en la página 58 de su libro, aparecen ciertos hitos históricos que van a empezar a generar este movimiento de independencia. No significa que esto se le ocurrió a los criollos y empezó de un día para otro. No, 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 para nada. Antes de eso, antes de la independencia de Chile y de las colonias americanas, nosotros vamos a vivir un periodo histórico, ya un siglo, digamos un siglo XIX, un principio del siglo XIX y finales del siglo XVII, muy convulsionado en materia, en materias políticas. Tienen que pensar que hay un montón de fenómenos que van a ocurrir y dentro de esto está la ilustración, la independencia de Estados Unidos, que la independencia de Estados Unidos va a motivar, ¿no es cierto?, en parte, o va a generar ese decir, si los norteamericanos se independizaron de los ingleses, ¿por qué nosotros no de los españoles? ¿Se entiende? Entonces hay otros fenómenos internacionales que son la Revolución Francesa, donde prácticamente los franceses lo que hacen es decapitar a los reyes, entonces ellos logran, ¿no es cierto?, liberarse de una monarquía y eso hace pensar a esta gente de que es posible liberarse, de que es posible alcanzar la libertad y torcerle la mano al rey. ¿Se entiende? Tienen que pensar que para la gente de esta época el rey es una imagen prácticamente, es una deidad, es prácticamente un dios. Ahora, se da la situación de que un gran, en este caso, general francés que es Napoleón, invade España y toma preso al rey. En este caso el rey Fernando VII cae preso producto de esta invasión napoleónica y los territorios americanos, las colonias españolas, quedan sin su cabeza, quedan sin rey. Y esto fue la oportunidad, ¿se entiende?, para poder iniciar el proceso de independencia. ¿Se entiende? Ahora hay causas tanto externas como las que mencioné y causas internas que van a generar también estos movimientos de independencia, no solamente, vuelvo a repetir, no solamente en Chile, sino que a lo largo de toda América. Vuelvo a repetir, el descontento de los criollos. Los criollos tenían riqueza, pero no podían acceder a cargos políticos importantes. ¿Por qué? Porque no eran, para España, ellos no eran españoles españoles, por el hecho de haber nacido acá, en América. Entonces esto generó ese recelo. Y esta gente fue la que inició el movimiento de independencia. Ustedes tienen que pensar que iniciar una independencia es una revolución. Se necesita dinero, se necesitan armas, se necesitan soldados, se necesitan caballos, uniformes, cañones, pólvora, ¿se entiende?, estrategias, se necesita personal capacitado para iniciar una guerra, ¿se entiende?, se necesitan instructores extranjeros que enseñen a pelear, ¿se entiende?, se necesitan banderas, se necesitan instituciones. Chicos, es una labor inmensa que requería una gran cantidad de dinero y esfuerzo que los criollos podían costear, porque tenían el poder económico para hacerlo. Ahora hay una situación económica que es súper compleja, porque España no permite a sus colonias comerciar con ningún otro país que no fuera España. Entonces, ¿esto qué generó?, generó también las necesidades de estos criollos decir, pucha, ¿por qué nosotros solamente podemos comerciar con España? Si nosotros fuéramos un país libre, independiente, podríamos comerciar con quien quisiéramos y podríamos ganar más dinero. ¿Se entiende? Hay muchos elementos, como la misma identidad de los criollos, ¿se entiende?, estos criollos van alejándose, por el mismo hecho que no los acercan como españoles netamente tal, se empiezan a alejar de esa identidad y empiezan a crear una nueva identidad, una identidad independiente en la cual ellos dicen, nosotros ya España no nos acepta como iguales, ¿se entiende?, pero nosotros hemos nacido acá y, oye, podemos crear un país independiente, podemos crear una situación, ¿me entienden?, podemos crear una nación aparte, ¿se entiende? Entonces, eso va a generar, dentro también de otro factor que es súper importante, que es la expulsión de los jesuitas, que lo voy a abordar con más detalle en la próxima cápsula, todos estos factores, todos, se conjuran para poder iniciar el proceso de independencia. Cada uno es igual de importante que el otro. Yo les vuelvo a mencionar, si los españoles hubieran considerado a los criollos como iguales, ¿se entiende?, con derechos a optar a cargos políticos, a todo lo demás, la independencia, hasta el día de hoy, nosotros somos colonias de España todavía, ¿se entiende?, cada uno de estos detalles genera un impacto tremendo en lo que va a ser, en este caso, el movimiento de independencia. Ahora, ¿qué hecho inició la independencia en Chile y en América? Les dejo lectura. Es inicialmente este proceso, ya se venía pensando, los criollos ya venían pensando en la independencia, en la libertad, en separarse de España. Pero, ¿qué hecho va a ser el que va a detonar todo esto? La invasión de Napoleón en España, toman prisioneros al rey Fernando VII, y se inicia el movimiento de independencia en América. El rey está preso, no hay cabeza en el Imperio Español, aprovechamos ahora para poder independizarlo. ¿Se entiende? O sea, las circunstancias, ¿no es cierto?, dieron paso a esta situación. Ahora, ¿por qué estaban descontentos los criollos? Les recomiendo leer esto. Lo vamos a revisar en la próxima cápsula, también, para que lo puedan contestar, para que lo puedan analizar. Chicos, es súper importante el tema del descontento de los criollos. Los criollos generaron un descontento tremendo con la corona española, producto de esta división que se hizo entre españoles nacidos en América y españoles que venían del territorio español, netamente tal. Entonces, esto, sin lugar a duda, va a generar ese espíritu de decir, si no somos iguales, seamos distintos. ¿Se entiende? Lean esto, por favor. Ahora, para ir finalizando, les dejé una actividad que está dentro de la página 59. Les recomiendo leer y revisar las páginas 55 a las 59 para ir mejorando un poquito más la comprensión sobre este tema. ¿Con qué nos quedamos hoy? ¿Con qué nos quedamos en esta cápsula? ¿La estructura social colonial? Los criollos, como, en este caso, como elemento catalizador, o sea, como iniciador del proceso de independencia, por ciertas razones características, también lo que tienen que estudiar y tienen que volver a releer en esta cápsula, son las, en este caso, las causas externas e internas que van a generar el movimiento de independencia. Es súper importante que ustedes puedan hacer una visión global de todo el proceso de independencia porque no significa que la independencia nace de un día para otro. No significa que la independencia se hizo ¡Ah, ya mañana nos van a independizar! No, no, no. Es un fenómeno que se viene viendo de mucho tiempo atrás y que, producto de que el territorio español fue invadido por Napoleón y tomó presa al rey, esa circunstancia hizo de que este movimiento de independencia dijera es ahora o nunca. ¿Se entiende? Entonces, cada característica, cada consecuencia externa, tanto interna, es importantísima para comprender por qué se genera la independencia no solamente en Chile, sino que a lo largo de todo el continente, el territorio americano. ¿Ya? Así que me alegro mucho poder hacer esta cápsula para ustedes y nos vemos la próxima, en este caso nos vemos durante la semana para poder participar en los encuentros donde vamos a ir profundizando mucho más estos temas. Ustedes me pueden hacer preguntas, lean por favor, y cualquier duda, cualquier consulta, cuando nos encontremos, cuando tengamos nuestro encuentro, me pueden preguntar. ¿Ya? Así que me despido de ustedes. Hasta pronto. Nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!